El esfuerzo de esfuerzo no existe si no lo sabe sudar, otro trago milagro particular. Acumulo experiencia, logrameo mi esencia, afloran conciencia, entre suspiros de humo de inocencia. Siempre acompañado, siempre respaldado, por mi sinapsis de oro, redactor de demencia. Soy un poeta vividor de delincuencia, redactor de imposibles libretas, redactor de imposibles sin careta. Yo, la guru, la guru, la guru.